Tres años después de su primera captura, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, ha sido recapturado en Culiacán, Sinaloa, desatando una ola de violencia en la capital del estado del norte de nuestro país. La ciudad de Culiacán está paralizada, se reportan múltiples disturbios y enfrentamientos, incluso el aeropuerto de la ciudad ha detenido sus operaciones y hay narco bloqueos en las autopistas y otras vialidades importantes. Estos hechos recuerdan los ocurridos en 2019 cuando en la primera detención de Ovidio Guzmán se tomó la ciudad hasta que el gobierno federal decidió soltar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Se han presentado despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Pedimos a la ciudadanía no salir. Estamos actuando en consecuencia. Informaremos cuando estemos en condiciones, señaló Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, a través de su cuenta de Twitter. Gracias por ver el video.